mi amigo Marcelino Magaña hasta Los Angeles California viejo originario del Michoacán viejo tu canción te la echo porque no crees que me la hace muy bien te voy a echar a los galvanes que me has dicho otra vez y para todos aquellos que nos miran aquí conmigo saludos saludos a la cámara aquí andamos aquí andamos aquí andamos apenitas un ratito yo no era nadie mira donde estoy ahorita al trabajo le eche gana yo soy gente de accionar también las puedo promesas año de 1995 al contado en el pueblo Churubuco una desgracia ha pasado entre mismos familiares ayonel galvan mataron el 5 de octubre el 5 de octubre no quisiera recordarlo el se hallaba en Churubuco sus amigos visitando lo traicionó a una mujer solo así podían matarlo el 5 de octubre el 6 de agosto a su hijo se lo mataron el motivo no se supo lo mató su primo hermano y allá en el rancho de Atijo en Fuiles mató un ganado el 5 de octubre tenía suerte en los amores porque era bien parecido ayudó muy bien su pueblo lo recuerdan sus amigos un bien con un mal se paga así lo marca el destino el 5 de octubre se lanzó para presidente del pueblo de Turicato sabían que no se vendía el famoso candidato le entendieron una trampa lo mataron a balazos pero quedaron 3 hijos y a su padre lo vengaron y el día 20 de diciembre fíjense lo que ha pasado en una cruel emboscada 5 muertos levantaron murió Bolívar Galván y también a nuestros hermanos le mataron a su esposa su cuñada y su cuñado y allá en el rancho de Atijo también su padre mataron ahí les va la despedida pero pongan bien cuidado que allá en el rancho de Atijo los de Albares se acabaron todo por culpa de Tacho que mató a su primo hermano ¡Gracias, gracias!